vinculados a la cuestión electoral, pero del lado de los árbitros, que los árbitros también están dando la nota, el presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, Mauricio Guzmán Yáñez, avaló de alguna manera la situación donde la esposa de su secretario ejecutivo, Juan Carlos Cano Martínez, secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral, pues es candidata a ella a una regiduría por el municipio de Moroleón. En este caso del Partido Movimiento Ciudadano, no le ve nada de malo, Mauricio Guzmán, a la situación. El consejero presidente dijo que legalmente no hay impedimento para que familiares de servidores públicos, así sean de la institución responsable de la organización de las elecciones, puedan aspirar a un cargo público. En este sentido apuntó que es un derecho de Leticia Pizano Díaz, la esposa de su secretario ejecutivo, postularse a un cargo público, el que fuese, en este caso es una regiduría. En entrevista con el presidente del Instituto Electoral, dijo que el mismo Juan Carlos Cano no tendrá injerencia en las decisiones que tome el Consejo Municipal de Moroleón, al ser el mismo consejo el responsable de la elección en este municipio donde contiende la esposa de Juan Carlos Cano. Guzmán Yáñez mencionó que como consejo general solo tienen la obligación de vigilar las decisiones que tomen los consejos municipales y distritales, en el caso de que el Consejo General tenga que tomar alguna decisión en la elección de Moroleón y si es un asunto en el que está involucrada la esposa de Juan Carlos Cano, el secretario ejecutivo tendrá que excusarse de conocer el asunto. Esto dijo el presidente del Consejo del Instituto Electoral, Mauricio Guzmán. Es decir, quien tiene la atribución legal de calificar la elección en el ámbito municipal es el Consejo Municipal, en el caso del que hablamos, el Consejo Municipal de Moroleón. Entonces, es este consejo el que estará tomando diversas determinaciones, es ese consejo el que hará el cómputo de la elección de Moroleón, es ese consejo el que hará la declaración de mayoría y validez del candidato que resulte ganador de mayoría relativa y es ese consejo el que hará la asignación de regidores por el principio de representación proporcional. Por supuesto que el Instituto Electoral a nivel central tiene la obligación de vigilar el trabajo que hagan todos los consejos. En el caso particular del que hablamos, el secretario ejecutivo no tiene por qué tener ninguna injerencia en las decisiones que tome el Consejo Municipal y por supuesto que estoy seguro que no lo hará porque el licenciado Juan Carlos Cano es un profesional que no es novato, es un hombre de promo y estoy seguro que se mantendrá al margen.